Una elección muy peleada, así lo hacían saber las encuestas previas, pero te digo que fue un desenlace insólito, por lo menos en todas las elecciones que nos íbamos cubriendo, no habíamos visto algo similar, porque si bien es cierto que el escrutinio fue lento, ya a la medianoche todavía no se sabía bien quién estaba ganando, siempre estuvo arriba el candidato de Juntos por el Cambio, Nacho Torres, primero por 7 puntos, fue bajando a 5, a 3 a esa hora, y de repente apareció en el comando de campaña del peronismo el actual intendente de Comodoro de Redavia, Juan Pablo Luque, y anunció que él había ganado, de acuerdo a sus datos, por 800 votos, eso fue lo que dijo, llamó mucho la atención porque los números decían otra cosa de lo que proporcionaba el tribunal electoral, y esto se terminó confirmando, con el 100% de las mesas escrutadas estamos hablando del escrutinio provisorio, todavía falta el definitivo, que seguramente va a ser en unas semanas, sacó una diferencia de un punto y medio, 35 con 71 a 34 con 11, es decir, una diferencia de 116.432 votos contra 111.203, y las matemáticas no me fallan, son 5.229 votos a favor de Torres, no 800 votos como dijo Luque en su comando de campaña. Está bien que hay muchos votos nulos y recurridos, que suman casi un 12%, 42.000 votos, pero los votos anulados o recurridos no son sólo del peronismo, no son sólo de Luque, son de ambos en todo caso. Va a ser difícil que pueda descortar estos 5.200 votos, pero en definitiva, lo más importante fue que la reacción de Torres en su comando de campaña en Trelew, acompañado de Patricia Burrich, de Horacio Rodríguez Larreta, fue indignarse, decir que acá no había calidad institucional, que estaban escondiendo los datos, bueno, se terminó confirmando, ganó Torres junto por el cambio, después de 20 años de gobiernos peronistas, Chubut da el camparazo, no sólo el fin de semana con los fuertes vientos, sino con los fuertes vientos de cambio en la política, ¿no? Sí, con la foto de la rete Burrich, ¿no? Juntos, se los notaba un poco tensos, pero estaban juntos. Una foto costada. Mirá, yo te diría, vi otra cosa. Yo vi otra cosa, mirá que hace una semana en Córdoba, también coincidieron y no compartieron, compartieron el VIP ahí, pero prácticamente la reacción fue muy fría. Ayer por lo menos se los vio más empáticos, sobre todo cuando Gonzalo Ziz, nuestro compañero, los pudo entrevistar cuando se iban, juntos, hasta hicieron bromas, y todo parece indicar que en la PASO van a tener comandos separados, pero dijeron, el que gana, gana, y el que pierde acompaña, lo dijo Patricia Burrich. O sea, sí que me parece que fue un avance en una semana, por lo menos, en esta tensa interna de los líderes de Juntos por el Cambio. Javier, ahora, es increíble que el gobierno provincial, Arcioni, o el candidato, Luque, persistan en decir que ellos ganaron la elección, porque es muy difícil dar vuelta a 5.000 votos. En ese universo de 20.000 votos que vos decís, donde hay votos anulados, también están los votos en blanco. Están los votos, es decir, votos recurridos, anulados, votos en blanco, es decir, en la provincia ponen en ese universo todos los votos mezclados. Es imposible que den vuelta 5.000 votos. ¿Está insistiendo en esa tesis el gobernador, o por lo menos, Luque, el candidato? Es extraño, Adrián, que se mezclen los votos en blanco con los anulados recurridos, no corre por el mismo sendero, así que es medio raro, medio extraño, nunca lo había visto en un escrutinio eso. Pero, mirá, no hubo repercusiones, hoy es muy temprano, esto terminó a las 1.30 de la mañana. Parecía incómodo, Luque. ¿Sabés qué fue un dato increíble? Por lo menos los periodistas estábamos ahí. Vos los viste ayer, estuviste hasta tarde también. Había un polideportivo enorme, sin militancia, con un escenario preparado, con pantallas gigantes, con look de campaña, y Luque apareció de costado, en un rincón, medio forzado, acompañado del intendente local, vos cuando ganás una elección, ¿no? Decís, acá estamos, ganó el intendente, lo presentó él, lo vivaron. Y además dijo, ganamos en Comodoro Rivadavia. Gané yo por 800 votos. Claro, y dijo, antes de eso, dijo, ganamos en Comodoro Rivadavia. Era la imagen de la derrota, Luque, ayer. Una derrota ajustada o un triunfo ajustado de Juntos por el Cambio, pero triunfo al fin. Es decir, después de 20 años, cambió de signo político la provincia. Él trató de decirnos, vos lo fuiste muy crítico durante todo el día. Primero, que Arcioni, cuando le preguntamos, cuando votó, dijo, es una elección, el balance es excelente, hicimos una gran administración, cosa que no es cierto, evidentemente, por los datos de la economía, del desastre de la educación, con el tema de los estatales. Más allá de eso, después, Luque se despegó de Arcioni. No, no son 20 años peronistas. Los últimos 6 años no fueron peronistas. Bueno, tenemos entendido que Arcioni ganó por el peronismo. Das Neves era peronista. Raro, todo muy raro. Y se lo vio incómodo a Luque, medio forzado, diciendo, ganamos Comodoro, pero la intendencia... Ah, y yo gané por 800 votos, datos propios, todo muy raro.